Bueno, acá estamos con Carlitos, el segundo pique de la noche, vamos Carlitos viejo y peludo nomás, la verdad eh, así dos minutos que llegamos, vamos a ver, a ver, a ver, pero bueno, espectacular eh, voladora, pero si sacaste una pescadilla, me gusta el tiro, me gusta el pescado, vamos que arrancamos bien Tony, vamos vamos, vamos Carlitos, rompimos la racha, papá, hermosa la nascuna eh, entretenida eh, la verdad es que si, vinimos sacando raya, pero bueno, cambiamos carnada, espectacular, eso la continuo van como locos, van, 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 a donde contigo eso la continuo? Carnada, Carlitos, en Resta, en Mario Resta, en la calle 3548, vamos, nos esperamos abierto 24 horas eh, vamos, vamos, que aparecen, aparecen, mira que pescadilla Tony, terrible eh, vamos, 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 por la otra, vamos carritos, vamos, Bajo el giro, bajamos que rompimos la rancha ¡Qué cabrilla papá! ¡Otra más! ¡Más más! Increíble, ¿eh? ¿Qué es voladora, Carlito? Claro, la voladora, la voladora ¿Pero manoteamos una pescadilla? Sí, primero está en esa pescadilla ¡Lleva el agua! ¡Vamos! La voladora al agua ¡Vamos! ¡Que venga la pescadilla, Carlitos! ¡Vamos! Si estás porreta, no te olvides de pasar por Carnadas Carlitos Distribución de carnada y artículos de pesca Carnadas Carlitos Estamos abiertos las 24 horas del día Estamos todo el año Carnadas Carlitos Te espera Calle 48 y 25 La mejor atención al cliente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos que seguimos con la pesca nocturna en Balneiro Reta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mirá Espectacular ¡N models! ¡Qué viva, hoy, Carlitos! El miércoles, está la mañana ¡Miércoles, eh! ¿Ya paso las 12? ¡Suscríbete! Espectaculará Mira que pescadilla ¡Suscríbete! ¡Felicitas bien papá! ¡Vamos por otra! Bueno, seguimos... ...Pesca Nocturna ¡Vamos Carlitos! ¡Pescadilla papá! ¡Espectacular! ¡Ves qué pescadilla! ¡Socala un poquito eh! ¡Hermosa! 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 ¡Pescadilla papá! ¡Felicitas! ¡Vamos Carlitos que sigue! ¡Sigue entretenida! ¡Viva! ¡Hermosa! ¡Acá estamos acá ya de volcar! ¡Pescadilla! 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 ¡Suscríbete! ¡Pescadilla! 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 ¡Vamos que sigue la noche! ¡De pescadilla! ¡Carletto! ¡Mirá! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Vamos, Carlito! Espectacular bola Espectacular Mira, ahora sí Va remontando Cuando aquí viene el agua está creciendo Estamos haciendo la pesca con Carlito acá En manera baja total Y recién empezó a repuntar Así que vamos, Carlito Dale Vamos, Charly Sigue la pesca nocturna Mirá que pescadilla, papá Qué hermosa Arrancamos con raya, raya, raya Y ahora no vamos, va Mirá Qué hermoso ejemplar, eh Ya venimos las cortas Ya venimos metiendo Espectacular Vamos, Carlito, que seguimos Vamos Vamos Marita, eh Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Espectacular, eh Qu TUÉ SIN gumbo Não Subtitulado Si En Gracias. Gracias. Gracias.